Muchas gracias por esta información, oigan, esta semana hablaremos de Marjorie de Sousa y la guerra campal que mantiene con Julián Gil, llegará el momento en que la actriz permita que Julián Gil pues conviva con el pequeño Matías para resolver esas dudas y más, le damos la bienvenida a nuestro numerólogo de cabecera Alejandro Fernando. ¡Bravo! Cuéntanoslo todo. Vamos a ver, pues tienes ahí Paquita, nos vamos primero con Julián y Marjorie, ¿no? Y curiosamente todos tienen el número 9, y es año 7, entonces da resultado, acuérdense que es año de juicio y es precisamente llegar a un resultado final, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, Julián trae la letra J, que es poder, dominio, relacionada con el número 1, y es año 9. El 9 decimos que es explosión, ahora es lo contrario, es implosión para él. Entonces, en lugar de estallar, va a empezar a, lo de fuera hacia adentro, quiere dar tres pasos fundamentales, uno en la carrera, otro en la vida personal y otro en la salud. Aquí están los tres pasos que quiere dar. Entonces, para poder dar esos tres pasos necesita estar en paz y es como si él presintiera o sintiera la necesidad de ya terminar con esto, para poder concretar las otras dos situaciones importantes en su vida. ¿Pero desde la paz? ¿Lo quiere terminar desde la tranquilidad? Sí, porque es implosión. Entonces, ya no, porque son dos personalidades exactamente iguales y entonces estos números son como si fueran dos hombres que se encuentran y luchan exactamente una guerra campal. Dos titanes, ¿no? Exacto. Es que los números son iguales de los dos. Sí, son iguales, pero aquí él tiene un doble 10 que a él le toca una triple batalla en cuestión de vida personal, profesional y de salud. Y aquí tenemos un doble 9. Podemos ser más necios, más aferrados, más hirientes, un poco más difíciles, pero recuerden que este es el año del juicio y de la transformación, de las separaciones y de las decisiones fundamentales. Puede que veamos no una reconciliación, pero sí estos gestos que él va a tener, recuerden, es implosión, van a generar el efecto contrario también en la otra parte y puede que logremos su simpatía. Pero, ¿es implosión también verlo a él ante las cámaras, suplicarle, ver al hijo? ¿O esto más bien es agresivo y explosivo? No, porque si fuera como está marcado el 9 con el 7, entonces hubiéramos visto no una súplica, hubiéramos visto una cuestión de exigir una orden. Pero yo no lo vi suplicando mucho, yo lo vi en un tono imperativo, exigiendo, le cuesta demasiado, le cuesta muchísimo. Ya renunció al hijo, ya dijo que ya no lo va a ver, que lo va a dejar, que cuando tenga 18 años y agresivo con todo mundo este señor, o sea, nunca supo que más moscas se casan con miel que con miel. Por eso ahora, en lugar de explotar, va a tratar de hacer eso, ahora sí seguiré el consejo de usar la miel, le cuesta muchísimo trabajo porque son 7, 9 y 10. O sea, que para su carácter él sí estaba siendo tranquilo, leve, aunque lo hayamos sentido un poquito más impositivo. Exacto, entonces estamos hablando de una lucha, por eso también la otra parte reacciona sí, pero ahora vamos a ver posiblemente también una respuesta positiva. Y entonces ahí se va a demostrar, a ver, quién da más el brazo a torcer, quién queda bien y quién queda mal. Por eso este estrato, bueno, hablo de los números, esta estrategia, pues en todo caso es positiva y es inteligente porque es ahora yo pongo esto para que la otra parte, pues no acorralara la otra parte, pero sí pedir un poco de esta simpatía y lo vamos a ver porque sí va a haber una respuesta relativamente favorable. Puedo, perdón Alejandro, Fernando, ¿puedo saber por medio de los números cuál es el carácter que determina Mario Ori? O sea, ¿qué es lo que no le permite este acercamiento con el padre de su hijo? ¿Hay algún número que determine esta situación? Sí, tenemos aquí los dos nueves, entonces los dos nueves cuando aparecen así, somos personas muy sentidas, es decir, nos haces algo y nos lo llevamos pero... A la tumba. Exacto, y muy orgullosos. Entonces, si tú me dices no una vez, es no para siempre, es un no eterno, sí. ¿Sería entonces que en el pensar de cada uno y debido a lo que muestran los números, serían dos personas creyendo tener la razón cada una y sintiéndose mal, o sea, sintiéndose heridos cada una? Sí, y aparte estamos hablando de el orgullo, la vanidad, la fuerza, entonces esto es agua y aceite, ¿ves? Pero este año recordemos todo lo que estamos viendo y que hemos anunciado los juicios, las separaciones, todo esto tan fuerte. Y las cosas que veíamos imposibles, ¿no? O sea, que nunca iban a cambiar, que nunca iban a receder. Exactamente, y es un año ya de decisiones, entonces se va a tomar una decisión o de plano ya es un no rotundo para siempre o en estos siguientes meses vamos a ver la respuesta de la otra parte. Posiblemente lleguemos a un acuerdo. En tendencia de números, ¿como para cuándo podría haberse reflejado esto en alguna temporada del año? ¿Qué temporada más o menos podríamos esperarlo? Estamos hablando de junio, seis y nueve, septiembre, pero aquí es importante... Oye, amigo, perdón, ¿de dónde sacas el seis? Si es el nueve y nueve, ahí dieciocho. De junio, es mes seis. Seis de junio. ¿Y dónde sacaste ese seis? Porque junio es seis y él preguntó... No, pero por ejemplo, ¿por qué junio en este caso? Ah, porque va vinculado a los múltiplos de tres en esta situación. ¿Tres, seis, nueve? Exactamente. Ok. Entonces, en ellos los múltiplos de tres son explosión, pero aquí es importante con él porque son tres pasos que tiene que consolidar en este año. Salud, trabajo y familia. ¿Podría tener un reto en cuanto a la salud, alguna enfermedad no...? No, aquí nunca deseamos eso, pero pues sí, es recomendable que todo esté bien porque puede haber por ahí una situación, sí. Las letras también, vi que las seleccionaste la J de Julián. No sé, ¿tiene algo que ver con esto que nos explicas? Sí, está vinculada al número uno, entonces es determinación, disciplina, está ligada al número uno, entonces, y la S del apellido de Sousa al uno, entonces ahí volvemos a tener esto, ¿quién si son iguales? Ok. El siete, sí. Sí, no, no. Ah, perfecto. Entonces, vamos a tener posiblemente alguna respuesta en estos meses. Muy bien. Y nos vamos a enterar también de los pasos determinantes de él, sobre todo en formalizar alguna situación sentimental, vamos a tomar una decisión importante en este año y también en cuestión de trabajo. Esperemos que la salud esté perfecta y no haya ninguna cuestión negativa. Bueno, pues ojalá todo esté bien y moraleja, este, cuando se trate de hijos, no anden diciendo que ya a los abandonan, los dejas y que cuando cumplan 18 años sabrán. Vamos con Paquita en el barrio, por favor. Perfecto, bueno, aquí tenemos otro siete, la letra P vinculada al siete, juicio. Amigo, perdón, ¿puedo preguntar por qué la letra P está vinculada al siete? A, B, C, ¿no? La tabla, hay una cuestión que se llama tabla alfanumérica, donde cada letra tiene un valor. Entonces, según esa tabla, aquí tenemos el siete vinculado a la letra P, que es la consolidación se mueve un poco, es decir, el pilar tambalea. Cuidado, porque también trae de resultado siete, trae el nueve. Aquí sí es una explosión. Aquí yo creo que ya todos, tanto ella como su equipo, ven que es absolutamente necesario, porque sí tal vez se llevaron un susto muy grande y ya no es de querer, sino de que se tiene que suspender y posiblemente se suspendan incluso algunos eventos que se tienen preparados por cuestión vital. Aquí sí tenemos un riesgo y la dolencia que ella puede tener, pueden venir más situaciones. Entonces, no solo es una. Aquí se van a unir otras dos que nos van a poner en riesgo y que definitivamente sí nos pueden imposibilitar más adelante. Te digo, no se le desea, son interpretaciones, pero qué bueno que haya tomado la decisión de retirarse y si no, pues tal vez la han obligado, pero es lo ideal. Es que aparte, ¿sabes qué? Ahorita estaba haciendo como el conteo de los números y aparecen siete siete dentro del año siete. Uy. Que es como que complica toda la situación, ¿no? Por lo que nos has enseñado. Exacto. Por eso no es casualidad que estos tres personajes hayan quedado en esta ocasión, porque es la vida, la salud, la familia te exige un cambio, te obliga a hacerlo. Tal vez aquí no querramos por convicción, sino porque algo nos impulsa a cerrar un ciclo. Es la salud en ese caso, ¿no? Podría ser lo mismo aquí, todo es presión. Entonces, estos siete que se ven tan marcados, es eso, una situación de salud, una situación sentimental, te está empujando a cerrar un ciclo y lo van a cerrar de la mejor manera, si entienden, porque estas fueron primeras llamadas. Claro. Sí. Muy bien, en el caso de Paquita, rápidamente, si los números pudieran advertir algo, ¿qué sería para ella? Pues, que vengan dos aflicciones más, no voy a decir en qué, porque pues no se le desea, pero puede haber dos situaciones de enfermedad que se van a sumar a esto si no tenemos el cuidado correspondiente. Entonces, recomendación, bueno, que con esta pared de salud que va a tener, que no se aviente. Que no se confíe. Exactamente, que no se confíe de más. Esa es la recomendación, este es el riesgo de este 11. Paquita, Paquita, te queremos, te queremos viva, así que no te confíes. Alejandro Fernando, gracias. Gracias a ustedes. ¿Dónde tenemos tus redes? Lo pueden encontrar en redes sociales. En Instagram, en las diferentes redes sociales, y pues ahí estamos, como siempre, a la orden. Alejandro Fernando, guión bajo número uno. Ahí están apareciendo. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Gracias.